Música Ay, lo logré, lo logré Hola, ¿cómo tú estás? Dime, ¿para qué fue que tú me citaste? Ay, pero saluda, no sea tan tímido ¿Cómo tú estás? Mira, tú sabes que yo hace tiempo quería conversar algo contigo Pero no sea así, echa pa' acá Tú sabes que tú siempre me has gustado Y tú lo sabes porque yo sé que tú te has dado cuenta Así que... No me gustas y punto, no me gustas Mira, óyeme, pero préstame atención Tengo un plan, tengo un tonto por ahí Que le estoy obligando a que matas a mi esposa Podría un cuarto, una fortuna ¿Qué? Y tú sabes que si me haces caso Lo puedo poner todo a tu nombre ¿Pero en serio, mi amor? Sí, claro, mira La tonta de esa se llama Laida ¿Tú tienes una foto de ella ahí? Sí, déjame ver ¿Es la persona que usted la piensa matar? Sí, porque yo haría eso y más Qué bueno Dame un segundo Mi amor, el plan falló de nuevo Otra vez, yo esperando una respuesta positiva O sea que el plan otra vez falló No hay problema, lo que pasa es que tuve que sacarla de la piscina porque hay unos papeles que ella no ha firmado Tú últimamente como que te has puesto muy incompetente, ¿tú te has dado cuenta? Sin eso no me dan el dinero, no me dan la fortuna Mi amor, ¿qué pasó? Otra vez, el plan ese no funcionó Se ineptó Aparte de tonto inepto Mira lo que podemos hacer Vamos a idear un plan para salir de ella Y yo así me encargo de ese trabajo, de eliminarla ¿Verdad? ¿Tú harías eso? Claro ¿A poco? ¿Vamos? Vamos a idear el plan para yo mismo eliminarla Ok Está bien, vamos Bien, este es el plan que yo tengo Hagan lo que vamos a hacer Mi amor, ya sí, es verdad La mujer filmó y encontramos quien hizo el trabajo Y nos vamos a quedar con todo su cuarto, con toda su fortuna Saludos, caballero Ya el trabajo está completado Aquí tiene su paga Yo no necesito ninguna paga Él no necesita ninguna paga porque él se va a quedar conmigo ¿Cómo que se va a quedar contigo? Lamento informarte, querido, que yo lo único que quería de ti era Que pusieras Primero que te deshicieras del estorbo de tu mujer Y segundo que pusieras toda su fortuna a mi nombre Y como lo hiciste, ya no podrás hacer nada ¿O sí? ¿Sabes qué? Voy a poner todo a nombre de él ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Te hay mucho cuidado ¿Cómo tú me pudiste hacer eso a mí? Chate para atrás, siéntate ahí, siéntate Siéntate, siéntate Ay, lo siento Mi amor, yo también te tengo una sorpresa Ay, ¿cómo que será? Hoy el día estaba muy emocionante Pasen Pero dime, ¿qué hace esta mujer aquí? ¿Tú no la habías eliminado? No, yo no la maté Y algo que tú no sabes es que ella es mi hermanastra Y yo por eso me quedé callado Para poder reunir evidencia Para que ustedes se vayan a la cárcel y se pudran allá ¿Pero cómo tú pudiste hacerme eso? Sigue de ambiciosa, confiando en tercero No, pero es que yo no puedo creer esto todavía Pero yo puse toda la fortuna a nombre tuyo Y tú sacas con él A mí nunca me interesó el dinero No voy a ponerle el dinero por encima de mi hermana Pero me engañaste, tú me engañaste Y tú nos engañaste a ellos también Comando, llévese Guarden silencio Tienen derecho a un abogado Todo lo que ustedes digan puede ser usado en su contra Manos arriba, por favor No, pero no es verdad que tú me estás haciendo esto Después que yo puse todo ese dinero Y todo lo que yo hice por ti Van a tener tiempo de pensar lo que hicieron en la cárcel Ven, por favor, con las manos arriba Manos arriba, por favor Desde que yo vi en la foto Que eras tú A la que iban a matar Yo no lo creía Wow, manita La verdad es que Dios es bueno Y te guardo La verdad es que Dios es bueno Y te guardo Tu te guardo La verdad es que Dios es bueno Es que Dios es bueno No lo crees No lo practico Gracias.